Bueno, si yo les contara la cantidad de correos que hay sobre el tema de Cali-América, pero este de Gustavo Adolfo Posada me parece que está muy bien escrito y lo va a leer tal cual. Buenas tardes, Iván y César. Acuerdo de leer un artículo en la página web del periódico El Tiempo con el encabezado, confirmado, América versus Cali en el Pascual, a puerta cerrada, que dice lo siguiente, comillas. Ya este martes, la de Mayón, en cabeza de su presidente Jorge Perdomo, indicó que nunca se contempló la posibilidad de que el América jugara en otro estadio con otro público, ya que la orden estricta fue jugar el clásico El Pascual contra el Cali a puerta cerrada, cierre comillas. Realmente no queda claro si es el alcalde o la de Mayón quienes exigen que América tenga que jugar en el estadio Pascual Guerrero y por qué no pueda hacerlo en otro estadio. Me queda la sensación de que había una injusticia y que si fueran coherentes al Cali también le deberían aplicar esta sanción. ¡Qué horror! Entiendo al alcalde, pero no al señor Perdomo. Lo leo y como este tengo 50 o 60. Dijo la de Mayón que Jorge Fernando Perdomo, el presidente, nunca autorizó que el América buscara una sede distinta al Pascual Guerrero. ¿Y por qué eso no está contemplado en el código? No entiendo. Porque a él le pareció, porque a él le dio la gana, porque él aborrece el América, porque él es absolutamente arbitrario, un tiranuelo, un dictador suelo. ¿Por qué? No entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo porque a los equipos les dan la posibilidad de buscar otro estadio. Y América, sí, tenía el problema con el señor Armitage. Y entiendo al alcalde, quiero ser claro, entiendo al alcalde y respaldo totalmente al señor Armitage en su derecho a tener una ciudad segura, una ciudad donde los bandas, los mequetrefe, los delincuentes no acaben con las propiedades privadas de todas las personas de un barrio con la ciudad. Estoy de acuerdo con el alcalde en exigir medidas de seguridad. Pero si el que cometió el atropello fue el Cali. Y el Cali se va tranquilo a jugar a la palma seca y no le pasa absolutamente nada. ¿Por qué el América no tenía derecho, según Perdomo, el dictador suelo de Perdomo, ¿por qué no tenía derecho el América a buscar un estadio donde pudiera jugar con su público a ganarse una plata? Es una persecución. Le leo la declaración entregada a Caracol Radio del presidente de la Di Mayor. Dijo, el cambio de sede nunca fue considerado y el equipo está obligado a someterse a las normas de las autoridades de Cali jugando en el Pascual sin público. Eso no dice el código. Eso es un invento de Perdomo. Eso no dice el código. Eso no dicen los códigos. Ahora, la Di Mayor... Perdomo está cambiando la reglamentación a su gusto, a como él le da la gana. Como Perdomo quiere interpretar las normas. Y está influenciando en los tribunales. Y le está metiendo la mano al campeonato, favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros. Y persiguiendo a unos y favoreciendo a otros, como a Jaguares. Está cometiendo un atropello contra el fútbol, el señor Perdomo. En todo caso, Iván, yo no entiendo lo que está pasando. ¿No se está de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo con usted. Están sucediendo cosas demasiado extrañas. Demasiado extrañas. Al uno le pitan penaltis, al uno le dan, al otro le dan y al otro lo castigan y lo castigan. No, vamos a hacer un campeonato equitativo y sin que la mano del dueño del campeonato se note. Bueno, ¿vamos con correos, Iván? Sí, ese era un correo, César. Un correo editorial. Sí, sí, sí. Era un correo, pero con vacía de incluida. Sí, no, no. Es que me tiene realmente enonadado la actitud de persecución. ¿Dónde? ¿Perdón, contra la América? Totalmente.